Como tendencias en el sector minero vemos sobre todo lo que es la minería 4.0 o sea digitalización de los procesos por un lado y por el otro lado para ayudar al cambio climático bajar la huella de carbono en las operaciones mineras para bajar la huella de carbono en minería tengo dos opciones una es cambiar a energía renovable y por el otro lado es reducir el consumo de energía y aún más puedo bajar combinando ambos métodos